Bueno, hola a todos. Entonces, el tema que vamos a discutir el día de hoy es un poco acerca del estado de las vacunas. ¿Cómo va el estudio de la vacuna de COVID? Y quisiera empezar por un hecho histórico y algo que probablemente algunos de ustedes no saben. Y es que la palabra vacuna, el término vacuna, vacunación, tiene origen etimológico en las vacas. Porque en una época donde ni siquiera existía todo lo que tenía que ser un día, que es la biología molecular, que es un virus, que es el ADN, que hizo la vacuna en 1792. Esta persona que ustedes ven acá se llamaba Edward Jenner. En esta época había una gran epidemia de la única enfermedad que hasta el momento se ha erradicado de la tierra, que es la viruela. Hay otra enfermedad que no les voy a contar, pronto va a ser erradicada, que es una enfermedad hospitalitaria. Y Edward Jenner vivía en un sector de Inglaterra que era un sector lechero y había también en las vacas una viruela de las vacas. Pero lo que no sabía Edward Jenner es que había un virus que producía, como en esta mano de la lechera, de la que ordenaba la ordeñadora, que producía la viruela humana y otro virus que producía la viruela de la vaca. Jenner, usando el método más antiguo de la ciencia, que es la observación, se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas, las ordeñadoras, no sufrían una viruela severa. La viruela usualmente se diseminaba, producía las lesiones que se volvían pustulosas y podría ser en cualquier parte de la cara. Y no era muy bueno para esa época tener una mujer con unas lesiones en la cara y en otras partes del cuerpo. Lo que hizo Jenner en su decisión fue coger parte de esta secreción de la pústula y se la aplicó a la gente. Aquí supuestamente está el primer niño que él vacunó porque venía de ganado vacuno. Fue la primera vacuna desarrollada contra la enfermedad. Muchos de nosotros ya no estamos vacunados. La vacuna de la viruela no se usa de forma extensiva en el mundo. Algunas personas ya no la tienen. Existe virus de la viruela, pero está usado para investigación. Entonces empezamos con esa información. Y para poder hablar de vacunas, tenemos que hablar de algo que es el sistema de defensa o el sistema inmune, que es la inmunidad. Entonces vamos a hablar de inmunidad general y saber que la inmunidad va a estar dividida en dos partes. Una inmunidad que llamamos innata o natural, que es la que viene con nosotros, nacemos con ella, nos defiende toda la vida. Y lo que nos vamos a dedicar mayor tiempo es algo que llamamos la inmunidad específica o la inmunidad adquirida. Entonces, la inmunidad innata es ella que nos va a ayudar toda la vida, como la que tenemos en la saliva, en las secreciones, en la superficie de las mucosas, por ejemplo, la nariz, el estómago, el colon, etcétera, etcétera. Y la inmunidad adquirida es la que vamos toda la vida aprendiendo, la que está asociada con la exposición a los microorganismos, como en el caso de la exposición al coronavirus, y que esperamos que una vez nos expongamos a este coronavirus podamos tener inmunidad adquirida, porque la inmunidad adquirida tiene memoria. Quiere decir que recuerda los encuentros con los agentes, por eso nos vacunamos, por eso nos defendemos como vemos más adelante de algunas infecciones. Y vamos a dividir esta inmunidad en dos áreas muy importantes, dos formas, una que se llama inmunidad pasiva y otra que se llama inmunidad activa, que a su vez puede ser natural. Vamos a sacar algunos ejemplos y otras veces va a ser una inmunidad artificial. Y este simplemente lo uso mucho en clase. Este es el hombre vitruvio, para decir que cada órgano cuenta con mecanismos sin datos. De los mecanismos sin datos no vamos a hablar mucho, de los mecanismos que ven con nosotros, pero simplemente decir que cada superficie corporal, cada superficie, cada órgano, cada tejido mucoso, va a tener una forma de defensa y que nos va a permitir, por ejemplo, a algunas personas, en el caso del coronavirus, no van a ser tan sintomáticas, probablemente porque esos mecanismos de defensa mucoso a nivel nasal van a hacer que se protejan los individuos rápidamente y no tengan síntomas y a su vez tiene que ver con la inmunidad adquirida. Esta es una imagen muy bonita de cómo para nosotros defendernos de los microorganismos, la gran superficie corporal son las mucosas. Entonces, imagínense el tejido pulmonar, lo extenso que es, o el tejido cutáneo, lo extenso que es, vamos a tener esas barreras físicas. Son nuestro primer mecanismo de defensa. Y esas barreras físicas son importantes. Hay una discusión acerca, por ejemplo, en estos momentos del uso del lavado de manos y de los geles, porque probablemente tanto usarlo puede romper una barrera física que es muy importante que es la piel. Sin embargo, cuando un microorganismo rompe la barrera física y si podemos hablar del coronavirus, por ejemplo, de esa obra que entra por vía respiratoria, entonces si rompes la barrera, lo primero que va a pasar es que vamos a tener una respuesta innata de todas las, un montón de células que están en el tejido esperando que llegue para dar información. y una vez pasan los primeros días donde vamos a tener malestar, fiebre, un montón de sustancias que son inflamatorias, pues va, esa inmunidad innata se va a conectar con la inmunidad adaptativa. Vamos a ver qué es lo que significa. Y esa inmunidad adaptativa también va a estar en retroalimentación. Ustedes ven aquí que se puede comunicar con la inmunidad innata. Y la idea es que nosotros a través de este proceso tengamos una inmunidad más sólida una vez hayamos reconocido los alimentos. Entonces es un juego muy importante donde tenemos que tener estas tres fases de la inmunidad en un estado adecuado. Imagínense cuando ustedes pierden la piel, por ejemplo, o se raspan la piel, es una pérdida a la barrera física que va a permitir que los microorganismos entren más fácilmente o en algunas condiciones donde se pierde esa capacidad de mantener la barrera física. Entonces, habíamos hablado de esto, la inmunidad natural y la inmunidad específica. Y la inmunidad específica la vamos a dividir en dos áreas que son muy importantes. Una que se llama la inmunidad humoral, quiere decir que se secreta, que es muy importante. La inmunidad entonces adquirida la vamos a dividir en dos. Y es las células que participan en esa inmunidad son los linfocitos. Y vamos a ver que hay dos tipos fundamentales. La inmunidad humoral y la inmunidad celular. Y aquí la inmunidad, ustedes son dos dibujos que representan a los soldados pero es exactamente lo que hacen en el cuerpo humano. Una es de las que llamamos los linfocitos B, que son células que van a producir los anticuerpos. Ahorita vamos a ver qué tan importantes son los anticuerpos en la infección y en la vacunación. Se van a producir, como lo muestran estas lanzas, se van a producir estas proteínas que nos defienden, que son los anticuerpos. Y otros van a ser los linfocitos T, que los llamamos inmunidad celular. Esa inmunidad celular que está representado por este soldado es que ataca directamente las células infectadas o las células tumorales. Entonces, cuando un microorganismo ha entrado y lleva cierto tiempo en el cuerpo, estos dos tipos de mecanismos de defensa son los que nos van a ayudar a mantener la inmunidad a través de los anticuerpos o los linfocitos T. Y nosotros en el laboratorio tenemos capacidad de hacer análisis para mirar si las personas han estado expuestas o no a una infección. Podemos medir si tiene anticuerpos específicos, por ejemplo, contra una vacuna o una infección que le haya dado anteriormente. Y también las células que son específicas para esos virus o vacunas que hemos visto anteriormente. Entonces, de nuevo, dividimos la inmunidad específica en una inmunidad humoral que son los anticuerpos y la inmunidad celular que son los linfocitos. Sin embargo, vamos a tener algo muy interesante. Ahorita lo vamos a ver en el contexto de coronavirus. Entonces, vamos a tener una inmunidad que es pasiva, no la produce el organismo y una inmunidad que es activa, que la produce el propio cuerpo. O sea, el cuerpo se encarga de producir las linfocitos, B para producir anticuerpo y los linfocitos T. Y una no la pueden regalar y otra puede ser natural. Vamos a ver este ejemplo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en este momento casi toda esa división entre inmunidad pasiva y la natural artificial y la natural artificial se está usando en el contexto de la infección por coronavirus. Entonces, es muy importante. ¿Cómo se ve en el contexto estos ejemplos de inmunidad en la infección por SARS-CoV-2? es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Uno tiene que ver con los mecanismos de defensa que una madre embarazada le trasfira al hijo. Entonces, las madres, por ejemplo, si hay una madre infectada puede pasarle los anticuerpos que pasan al hijo y lo puede defender. Esa es una forma natural. Quiere decir que la mamá vio el microorganismo y luego le pasa los mecanismos de defensa. Sin embargo, artificial, muchos de ustedes se han dado cuenta que se está usando algo que se llama suero convalesciente. Quiere decir que personas que han sufrido la enfermedad por coronavirus, se han recuperado el coronavirus, toman ese suero y lo aplican a personas con enfermedad severa o con enfermedad grave. ¿Qué significa? Que en esos mecanismos de defensa que usualmente son anticuerpos o son aplicados van a atacar al virus de una forma que ustedes van a, les voy a mostrar más adelante que se ha vuelto una terapia. ¿Qué pasa con la inmunidad activa? Con la inmunidad activa hay, pueden pasar los mismos fenómenos de ser natural o ser artificial. ¿Cuándo adquiero yo inmunidad natural? ¿Cuándo me infecto con el virus? Ahora, el desenlace de la enfermedad es diferente. Algunas personas van a ser asintomáticas que padecen la mayoría, otros sintomáticos y otros van a tener enfermedad severa y complicada. Sin embargo, el hecho de haber estado infectado va a inducir que se produzcan mecanismos de defensa como los anticuerpos y las células. Entonces, las personas no sabemos qué tiempo si se van a defender bien de otra infección porque no llevamos suficiente tiempo, pero sabemos que la mayoría de personas sí desarrollan defensa contra el virus. Y obviamente la que estamos todos ansiosos de tener para ahora es la vacuna lo que nos vamos a concentrar en los próximos minutos. ¿Por qué es artificial? porque no nos infectamos naturalmente sino que utilizan fragmentos del virus para hacer lo que es la vacuna que nosotros nos ponemos y van a inducir los mecanismos de respuesta inmune que les he mostrado ahora que son los anticuerpos y los limpositos. Para poder desarrollar una vacuna se tienen que tener primero en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos es la ciencia básica, los estudios que llamamos preclínicos, por eso mostramos ahí un ratoncito y las pruebas clínicas en humanos y eso se hace antes de entrar a la primera fase de la vacuna que se llama la fase 1. ¿Qué se estudian en la ciencia básica? En la ciencia básica obviamente lo primero que se estudia es el agente infeccioso. En este caso el coronavirus ya se conoce, ya se tenían estudios previos, ya se conocía las primeras infecciones por ejemplo con el primero que es el SARS y luego el segundo que era el MERS entonces ya se tenía una idea de la estructura y las características del virus por lo tanto fue tan rápido estudiar de qué se componía el virus, cuáles eran sus características en cuanto a las proteínas y los genes que tenía entonces ya se conoce la gente infecciosa. Rápidamente se estudió la epidemiología que es lo que estábamos hablando. Hay gente que se recupera hay gente que no se recupera de la infección cuáles son esas características y posteriormente lo que llamamos inmunología es buscar la molécula que cuando se asocia la respuesta inmune lo llamamos antiguo. Entonces esas fases de ciencia básica ya se ha avanzado rápidamente y llegamos a unas moléculas que se llaman candidatos y estos candidatos son todas las moléculas que hoy en día son más de 40 que pueden ser opcionales de hacerlo y en esos candidatos se va a estudiar que produzcan defensas que se apliquen y por ejemplo en animales son células que se haga algo que se llama inmunogenicidad es principio y de ahí estos pasan a antes de las pruebas clínicas en humanos hacer unos estudios que son los de toxicología que no sea dañino para los seres humanos y estudios de farmacología cómo va a funcionar y cómo va a ser esta que al final es un medicamento biológico cómo va a funcionar y lo que ustedes ven de primero se llama producción BMP se dice buenas prácticas de fabricación buenas prácticas de manufactura tienen que producirse en condiciones lotes para ser aplicados a los humanos antes de llevarlo a pruebas clínicas ustedes ven que aparecen un par de rayas naranjas en la parte superior y en la parte inferior es como de un montón de posibles moléculas se disminuyen unos candidatos y se llega a unos pocos al final que pasan a las fases iniciales del desarrollo de la vacuna ya llegamos entonces a lo que está pasando en este momento es la fase 1 en la fase 1 que ya hay más de 11 moléculas para este coronavirus en estudio se llama la fase de seguridad e inmunogenicidad ustedes ven acá que se pone parte de la molécula a un individuo son voluntarios en esos individuos se va a estudiar que la molécula no sea tóxica la vacuna no sea tóxica en este caso estábamos hablando entonces de la fase del desarrollo de la vacuna ustedes ven ahí unas moléculas que van a ser importantes para el desarrollo lo que estábamos hablando la fase de ciencia básica la fase preclínica la fase clínica y las rayas que le estaba mostrando acerca de de cómo se disminuía el número de moléculas estábamos hablando entonces en esta fase es la fase la fase 1 de seguridad la fase 2 la fase de el estudio de la eficiencia vacuna en grupo aquí hay muchas dudas porque una una vez las vacunas superen la fase 1 y la fase 2 lo que se hace estándar para el estudio de las vacunas es que se deben vacunar e infectar personas no se sabe qué va a pasar con esta fase parece que no va a ocurrir porque aunque hay personas que ya se han ofrecido como voluntarios para ser infectados con el coronavirus una vez estén vacunados con las vacunas alimentares pues no se sabe cuál va a ser el desenlace entonces parece que esta fase va a ser complicada porque el virus se tiene que inyectar en estos individuos una vez las vacunas hayan pasado en fase 1 y fase 2 sigue la fase 3 que es la fase de eficiencia en la población o sea como ya está circulando el coronavirus en la población entonces lo que se hace es vacunar muchas personas ustedes ven estas figuras que son los humanos están en algunos están de color naranja lo mismo que el virus quiere decir que van a estar infectados y va a ir una transmisión natural de la infección y lo que se estudia es la eficiencia de esta vacuna en la población como tal lo mismo va a pasar aquí vemos van a aparecer en su pantalla unas rayas y esas rayas indican que el número de moléculas que fueron candidatas para estudiarse como candidatos a vacuna va disminuyendo a la medida que va pasando la fase 1 la fase 2 la fase 3 y lamentablemente en algunas ocasiones puede ocurrir que no tengamos una vacuna como tal bueno vamos a hablar un poquito del tema de vacunas todos hemos sido vacunados vamos a tener unas vacunas que se replican en el cuerpo o sea son organismos vivos que han sido atenuados y vamos a tener otras vacunas que no se replican en el cuerpo que son vacunas muertas o organismos muertos o que hacen se hacen con partes o fragmentos de microorganismos entonces todas las vacunas que existen hasta el momento que se usan en humanos van a tener estos dos tipos de características o se replican en el organismo por eso ustedes no se la tienen que poner sino una sola vez en la vida o que no se replican que son muertas o fragmentos y quiere decir que usted se la tiene que poner varias veces en la vida para poder reforzar la inmunidad y tenemos muchos tipos tenemos por ejemplo vacunas de virus atenuados tenemos las personas vacunadas con el sarampión la rodeola bacterias vivas atenuadas es un dato muy interesante la famosa vacuna para tuberculosis o BCG nosotros todavía en los países del tercer mundo se usa la vacuna del BCG y esa vacuna del BCG parece en algunos estudios lo están asociando con que puede mejorar algo de la respuesta contra el coronavirus la vacuna de BCG no se aplica en la mayoría de los países desarrollados porque es la vacuna para tuberculosis y no tiene los factores de riesgo que tenemos los países del tercer mundo para el desarrollo de la tuberculosis y tenemos las vacunas que no se replican que es un microorganismo completo muerto que ya no usamos casi pero un microorganismo va a tener proteínas va a tener carbohidratos y se van a extraer de los microorganismos y se van a aplicar entonces van a ser partes purificadas ya proteínas o carbohidratos de ellos y hace algunos años tenemos algo que se llama las técnicas recombinantes simplemente se producen se toma el fragmento que produce la proteína al gen se introduce una bacteria o una levadura y se producen proteínas recombinantes el ejemplo de dos de ellas más usadas hasta el momento son las vacunas para hepatitis B y la vacuna para el virus del papiloma humano bueno lo que ustedes ven ahí claramente es una imagen que representa el virus el centro del virus es el digamos el core hay unas proteínas muy importantes que las vamos a llamar proteínas de cápsido C lo vamos a ver más adelante y ustedes ven estos grupos de proteínas rojas y naranja es lo que llamamos las proteínas de la espícula que son muy importantes y dentro de esa estructura va a estar contenido el material genético en este caso el virus es un virus ARN tenemos virus ARN y entonces lo que hace el virus es que esa entra por vía respiratoria y esa proteína de la espícula se va a pegar el receptor el receptor permite en este caso se sabe cuál es en el caso específico que es una proteína que se llama ECA2 el virus entre a la célula en FG la célula sin embargo lo que más buscamos que ocurra con la infección natural y que ocurra con la vacunación que es posible es que contra proteínas del virus se produzcan unos anticuerpos esos anticuerpos que aquí están en verde esos anticuerpos la idea de esos anticuerpos es que se unan al virus y impidan la entrada del virus a la célula por eso los denominamos anticuerpos neutralizantes porque neutralizan entonces para que una vacuna sea funcionada en el caso de SARS-CoV-2 tienen que existir este tipo de anticuerpos que son los anticuerpos neutralizantes que se pueden producir de forma natural se sabe hay estudios ya en países que han pasado picos de epidemia que las personas producen anticuerpos neutralizantes no todos no todos pero su gran mayoría y un dato muy interesante es que estos anticuerpos neutralizantes aumentan con la edad a medida a mayor edad mayor producción de anticuerpos neutralizantes entonces este es el virus aquí lo tenemos en colores vamos a dividirlo en varias partes uno está el material genético que está en amarillo que es el ARN que es el que va a entrar a la célula y va a producir las proteínas del virus dentro de la célula otro que es la proteína que hace el centro que se llama la capsi la proteína de la capsi de la núcleo capsi por eso se llama N y otro es la proteína de la círcula que se llama S esos son los componentes principales ¿por qué les muestro esto? porque estos van a ser los componentes estos son los componentes principales que se están usando para el desarrollo de la vacuna o sea se usa parte del material genético o se usa la proteína y se usa la proteína de la célula y lo todo esto estoy mostrando en el esquema es todo lo que se está usando en este momento este es el virus nuevamente en el centro el virus se puede inactivar o sea puede infectar pero no puede producir la enfermedad y se va a usar el virus también se puede ser no viable es virus muerto que está representado en el virus negro que se utiliza o yo puedo obtener partes proteínas por ejemplo la proteína roja que es la proteína de la espícula completa para hacer la vacuna o parte de la capsi o ya de forma sintética podemos sintetizar fragmentos de esas proteínas que son los péptidos como ven acá en la roja que son de la espícula y esos van a servir para inmunizar a una persona para que produzcan su cuerpo que otras dos cosas se pueden usar y se están usando son dos estrategias muy interesantes que son usar secuencias de ARNA no son del virus directamente sino sintéticas que van a hacer posible que se produzcan estas proteínas dentro de la célula o se ponen dentro de una bacteria o una levadura para que produzcan las proteínas del virus y se pueda entonces vacunar a las personas en este momento todas estas estrategias están siendo usadas en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus virus inactivado o atenuado virus inactivado perdón virus muerto parte de proteínas que son los pepteos de la proteína el material genético el ARN y el microorganismo recombinado vamos a hablar entonces ahora directamente de la vacuna que se espera que se está haciendo cuánto tiempo cuántos candidatos a vacuna contra SARS-CoV-2 hay en este momento uno en estudio o sea que están ya vacunando humanos hay once once potenciales candidatos a vacuna y programadas ustedes ven hay más de 19 o sea no han iniciado pero están programados para el inicio en los próximos meses incluso están programados para el inicio del próximo año entonces nueve en estudio 19 programados ¿qué países están haciendo los estudios de vacunas? entonces en los que están en fase 1 y fase 2 los están haciendo principalmente en China que son 6 Estados Unidos tiene 2 Reino Unido Canadá y Alemania tienen un candidato estos son los que están más avanzados en este momento con esas moléculas que les comenté que son parte del virus y parte de componentes esenciales del virus estas son las once que están en fase 1 y fase 2 les recuerdo que uno están mirando que se induzca anticuerpos y queremos y rezamos para que sean anticuerpos neutralizantes por los que hay virus que sean neutralizados por los anticuerpos entonces espera que estudien este tipo de anticuerpos tenemos virus inactivado 2 virus recombinante quiere decir que utilizan otros virus que infectan humanos que no producen mayor enfermedad para poner los genes del virus otros están usando unas células trasfectadas y otros van a ser moleculares que son ARN y otros que son ADN entonces vamos a tener diferente tipo de estrategia los dos que iniciaron que son los más avanzados son los que están usando ARN inicial ¿cuáles vienen en el futuro? en el futuro vienen estas vienen varios virus inactivado el virus inactivado virus recombinante proteínas que forman la estructura viral que se llama VLP proteína recombinante péptidos ARN y ARN bueno ¿qué se espera de una vacuna? ¿qué se esperaría? se esperaría que una vacuna indujera principalmente dos tipos de inmunidad que fue la que vimos al que son los anticuerpos y que estos anticuerpos sean neutralizantes del virus quiere decir que cuando se ensayen en el laboratorio neutralicen la enfermedad además que se produzcan células que son unas células que van a atacar directamente las células infectadas por el virus cuando está la vacuna se calcula que la vacuna más rápida hay tiempos diferentes la vacuna más rápida puede estar en años sin embargo la gente tiene que entender que la vacuna tiene que ser producida una cosa es que esté en los resultados del laboratorio donde se hacen en poca en poca cantidad el volumen de las vacunas y se producen y se tiene que producir masiva masivamente por ejemplo si se necesitan un millón diez millones de vacunas eso va a tomar un tiempo una vez esté definido que la vacuna funcione va a ser muy difícil tener estudios personas infectadas controladas como se hace entonces se va a tener que esperar tomar los datos de grupos grandes de gente vacunada y que se infecte naturalmente en la población entonces se va a cambiar un poquito el concepto ahora bien de nuevo una vez se tenga una vacuna hay que hacer la producción a nivel industrial y eso también va a tomar más tiempo y por ahora nos vamos a cuidar mucho juntos vamos a salir de esto un poco y un poco que de un poquito 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 y que hay que hacer